Hola chiquitas que tal Acá Ryuk en un video nuevo de Phobis Bien, mapa chico Gente, yo quiero que me toque mapa grande Y me toque mapa chico Gente, me están funando acá arriba Gente, me están recontrafunando Acá los top Los top están conmigo dándome Dándome una tanda Gente Que ya perder Lo veo normal gente, con cualquiera Ahora nos ha tocado con sí Así que vamos a ver que tal Que tal nos va Ya voy a Si me toque un top voy a grabar Gente, no me importa Ahorita quiero son Son las 7 y 56 de la mañana Casi las 8 Esto ahora estamos poniéndonos a grabar Porque en la noche ya no puedo grabar Bueno, este es decente Bueno, este no es tan decente El cobicho está nivel 10 Ojito con el cobicho gente Ojito con el cobicho El cobicho aquí es una buena fobia Sí gente Cojo el medio ya porque Me da la gana Cojo el medio ya porque No sé, necesito Necesito tener el medio Son 600 mil Si me lo mata Si me lo mata Gente, si me lo mata Pero ya de aquí no puede matar Este de acá Ahora tiene que sacar Empezar a sacar fobias de uno Y si saca fobias de uno Yo voy a aprovechar Para meter mi choclito aquí Y poner trampa Y con el cobicho Ir también hacia arriba Ir hacia acá Uy no Y por qué lo meto con ese 6 mil Ha puesto trampa Ese choclo cochino gente Y ahora si me mata Mi choclito 600 Mil 1200 gente Ahora si me lo matan Creo que voy a hacer esto Esto lo voy a poner aquí Vamos a cortar acá Con esto Y esto lo ponemos aquí Suficiente Porque con el hard cannon Me mata gente Mi choclito Vale Ahí se muere el choclo cochino 1100 No se muere Ese choclo asqueroso gente Entonces tenemos que esperar 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 Vale Está jugando Ah su gente Me van a ganar Este man está jugando bien Este brother Está jugando Muy bien Esto acá Vamos a sacar Esto aquí Y vamos a sacar Ya la fobia Que Listo Acá ya estoy bien Este man está jugando Muy bien Gente Acá Tienes que retroceder El choclo No debo dejar Que se acerque mucho Se está acercando Mucho gente Me van a ganar Terreno Me van a afunar Gente Ya estoy viendo Que me van a afunar Este está muerto Ahí Vale Vale Retroceder Pero acá Este de acá Se va a morir Ese de ahí está Re Contrafrio Gente Y lo sabe Por eso que lo va a retroceder Tiene que Rehacer su jugada Nomás Ahí también Está Re Contrafrio Bueno Me queda Agradecer Señor Me queda Simplemente Agradecer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto lo ponemos Aquí Esto aquí Este aquí Me va a querer Envenenar Ahí está bien No tengo Esto acá Suficiente Listo Aquí me puede matar A mi cobicho O me puede matar A mi choclo Cualquiera de los dos Pero hay un intercambio De dos por dos Así que normal Ya Acá muere la novia Porque tengo el zorro El zorro también llega aquí Así que no hay problema Vale Me va a matar ese No Si Ya me va a envenenar Ya Me parece bien Me parece bien Me parece correcto Ah si me saco un clepto Gente Ya tengo que matar Ese Vale Aso si pudiera Matar Este de acá Ya Necesito sacar Alguien que haga daño En Splash Para alguien que haga mucho Mucho daño Alguien que haga mucho Mucho daño No Daño en Splash Ya no Ya Esto de aquí Nada más Suficiente Aquí posiblemente Va a morir mi gato ¿No? Si Lo pongo aquí Si Ahí me parece que está bien Aquí Posiblemente muera mi Si ya sabía Mi hard cannon Pero su hard cannon De él también va a morir Su hard cannon Su hard cannon De él también Va a morir Porque se tiene que acercar Uy que bueno Que buenísimo Esta jugada es buenísima Buenísima gente Saca al Al novio Y bufea a la novia Con más daño Con 500 de daño Y a sobrado lo mata A mi choclito Vale Y ahora que vas a hacer Con hard cannon Lo puedes poner aquí Y matas a mi hard cannon Pero se muere Este de acá Este de acá se va a morir ¿No quiere matar Al hard cannon? Ah que quiere matar Este partícula No ¿Qué hiciste? Gente De lo bien jugado Que estaba De lo bien jugada Que estaba La cajetio Oh gente La frego La frego Oh gente La había jugado Muy bien Muy bien Ahora yo pongo esto aquí Pongo esto aquí Ya mi gato Lo pongo acá Mil Un 40 No lo mata Vale Dejamos eso ahí Gente Igual Igual se moría eso Con el veneno Así que no No hay problema Gente De lo bien jugado Que estaba La frego Oh él tenía Para matar Al hard cannon Con su propio No lo mata No lo mata Brother No lo matas 548 548 508 Gente La había jugado Muy muy bien Y la frego Tenía que matar Al hard cannon No tenía por qué Pegarle al Al gravedilla Porque el gravedilla Ya estaba muertísimo Pero o sea Su hard cannon También se moría Y saben Que es lo bueno Lo bueno Es que me he llevado Al Uy Ya pero ahí se muere Su 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 clepto Su clepto Y está re contra frío Gente Que fue Su clepto Está re contra frío Ahí Y encima Llega mi zorro Pero lo voy a matar Con esto Gente Si la estaba jugando Muy bien Yo dije Ya perdí Pero ella La ha fregado Ya Según lo que le expliqué Del caso Guardi Cuando salta Cuando salta Siempre tiende A A Subir Siempre tiende A subir Ya A ver Que sacamos Ahora Yo también voy a sacar Al novio Creo No A la novia Aunque ya Le he spoileado Ya Ya le he spoileado Ya me causa Pero vamos a sacar Los dos al mismo tiempo Para que tenga miedo Gente Mi creep Tiene que subir De nivel Estoy subiendo El creep Pero lo que sucede Es que ahorita No lo puedo O sea No lo puedo Subir Porque Estoy haciendo Me he propuesto Una meta De llegar a 2k Y recién poder Gastar la experiencia Y el Y el ¿Cómo se llama? Las lágrimas Y el café Tengo que llegar a 2k 2k de café Y todavía me falta mucho 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 Recién creo que tengo 800 800 Y en el evento que venga Posiblemente llegue a 1000 ¿No? Y al final Esa es la temporada 1100 1500 Tal vez termine este mes Este mes termine en 1500 Y en media semana Que ahí tengo Yo creo que en un mes y medio Tengo Tengo los 2000 de café O sea Ahora estamos Mayo Junio A mediados de junio Yo creo que ya tengo Ya mis 2000 de café Gente 2000 de café Me funo a este Muy bien Vengo con este por aquí Vengo con este por aquí Vengo con este por aquí Y ahora necesito Alguien de 4 Este de acá Porque tengo misión Para congelar Gente Esta chiquita Asiante Como me gane Me la corto Acá posiblemente Muere el oculus Pero el iba a usar Su bola de fuego Así que puedo congelar Este de acá Tranquilo Y que le den galleta Entre todos Y lo mato con este Si Lo mataron Con las justas Entonces Creo que no va a congelar Creo que voy a Pegar nada más Asi De frío No Pero necesito congelar Para la misión Gente Vamos a congelar No era necesario Pero Para que se cure más No era necesario Congelar Lo sé Pero necesito hacer La misión Tengo una misión De congelar Asi que aprovechamos En hacer la misión Y listo Paso tres turnos Ahora No es demasiado Ya Venimos con este Acá Y la terminamos Con este Se la estaba jugando Muy pero muy bien Gente Y la fregó Al no matar Ese jarcanon Ahí donde me di cuenta Que ya tenía La victoria Ya Bueno chiquitas Espero que el video Les haya gustado De como casi me funan Nos vemos en el siguiente video Cuídense Chau chau